Desde que te fuiste, baby Tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro cómo olvidarte Cuando se unían nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Que eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Sigo extrañando esa vibra Por la noche y por el día Aún puedo sentir su energía Aunque esté a mil kilómetros de la mía Dime tú, ¿qué vamos a hacer? Si tu sonrisa me hace bien Tu beso sabe la miel Sigo aquí soñando con tu piel Intenté olvidarte cuando me botaste Fue la que fallé Me extraño mirarte y yo era el record Y ya no me hace bien Y se me hace tan difícil Olvidarte es tan difícil Eres todo lo que yo siempre busqué Desde que te fuiste, baby Tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro cómo olvidarte Cuando se unían nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Eres arte, arte Parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Eres arte, arte Parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? ¿Cuánto tarda en perdonarme? ¿Cuánto tarda en perdonarme? Quiero arte, arte Parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? ¿Cuánto tarda en perdonarme? Me quieres joder No va a poder Me quieres joder No va a poder Sí, me quieres joder No va a poder Me quieres joder No va a poder El maletín lo dejé En la puerta de tu casa Ya no me puedes pedir Que está apagada la fianza Ni loca, voy a volver Hoy soy dueña de la casa Así que fuera de aquí Ahora tú sabes quién anda Dueña del juego Yo le trabajo Ahora soy yo Todo me pago Internacional En mi actitud Estás abajo Y no me rebajo Yo no me Y cuando me vago Cuando me vago Es pa' matarlo Me quieres joder No va a poder Me quieres joder No va a poder Sí, me quieres joder No va a poder Me quieres joder No va a poder A que no adivinan quién acaba de llegar Con un millón en una bolsa de equipaje Es la mera, mera, la fachera La que todos saben Ya era hora que aterriza Y que les den la madre Digan lo que quieran Pero ahí estamos Blin, blin Con un carro blindado Salgo del show Tell your bitch I let go Que no sabe que este flow está caro Que cuando lo quiero Cuando quiero Si lo veo Me lo compro Yo no tengo que pedir permiso Solo negocio Para ver si me nudeo Cuando ando con mi existente Comprándome un edificio Sé que es divertido Aquí el efectivo es efectivo Todo por el flow tan agresivo Por eso aunque no tuviera Novia ese pendejo Comentando nunca Su puta vida sería mi tipo Me monté pa' la nube Con la fucking no Llevo las pacas repletas de flow Y no Yo no voy a bajarle Yo no voy a quitarme Me tiran y voy pa'lante Yo nunca he perdido un combate Me tiran y voy pa'lante Una perra huyente Me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder Si me quiere joder No va a poder Me quiere joder No va a poder Ellos se conocieron una noche bailando, bailando Ella le entregó el corazón y él nunca lo devolvió, no, no Maybe era lo que tenía que pasar, pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores, y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore, valía la pena, se puso más buena Ella se viste bien, va a portarse mal No importa con quién, pero ella lo malo va a olvidar Por última vez, le hicieron llorar, ella se arregló Ya nadie la daña, pero Maybe era lo que tenía que pasar, pa' que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no quiere más flores, y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore, valía la pena, se puso más buena Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir, qué vergüenza sentí cuando me di en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo porta caño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo, pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Imagínate, pa' que yo diga que cuando quiero volver Así de mal fue que contigo la pasé Yo lo sé, ya lo dime Que el malo conocido quedó no por conocer Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo porta caño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo, pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te di solo una fiesta, casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' no tú un caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina, todo porta caño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo, pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex A ti no hay la paz Eh, 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 eh Y yo que quería contigo Contigo Muro tiempo perdido Muro tiempo perdido Muro tiempo perdido De ese man Me tiene loca Pero me hace mal Me tapó los ojos Con su voz Con todo lo que me dijo Me cegó Y me di cuenta que No tiene nada Interesante Solo fue su perfume Lo que me atrapó Y me di cuenta que No tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada Te funcionó Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder Cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mis físicos no tienen a que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder Cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada Te funcionó Mi amor Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatela Ni tu Gucci ni Prada Te funcionó Mi amor Invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatela Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo ¿Qué haces tú por aquí? Cuando nos dejamos te la puse easy Se ve que no entendiste Parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez Ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez Porque tengo que repetirlo Tengo que repetirlo ¿En serio? Acá suable francés Pa' que no me entendiera Ya yo te boté Ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas No te compro ni en oferta No, pero el tiempo no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Estoy con la mía, baby Está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños Tocas mi anatomía Solita mía, mía Mía, mía Estoy con la mía, baby Está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y demás nadie Anótala Sé que es difícil olvidarme Anótala Anótalo La valenciaga se regresan Anótalo Ese tatu no va a borrarse Anótalo Baby, anótalo Acá suable francés Pa' que no me entendiera Ya yo te boté No sé pa' qué regresas Si tú no me interesas No te compro ni en oferta No, pero el tiempo no te pa' eso No, 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 no Estoy en la mía, mía No, 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 no Aquí estoy pensando en por qué no funcionó Si todo se fue a la mierda Tal vez fui yo La que no fue suficiente Me creíste una demente Hasta que me di cuenta Fuiste el error Papi, yo andaba culpándome Por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti Siempre fue verdad ¿Qué te crees? Llamando un día así al otro No, no, no ¿Quién te dijo que se iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero El manzalaza de good boy Traicionero, ego en el cielo No, 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 no Por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue Verdad ¿Qué te crees llamando un día así a la trana? ¿Quién te dijo que se iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, ego en el cielo, no es nada más que un fat guy Traicionero, ego en el cielo, no es nada más que un fat guy Tú eres mi estrella y tú no eres mi plutón Y cuando me levanto me pongo el cinturón No te molestes Quédate un poquito más Fájame y quédate, eso fue joder en mi mano Soquédate un poquito más Bésame, bésame, yeah Y yo me quedo, pero con una condición Que me haga sentir la dueña, la más bella de este club Y acércate, pégate, no vaya a retroceder Quiero ver si me da la talla, porque soy mucha mujer Si tú sigue tirando labia, no me pongas la dirección Te topaste al sol de frente, mando a todas pa' Plutón No te molestes Quédate un poquito más Fájame y quédate, eso fue joder en mi mano Solo quédate un poquito más Bésame, 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 bésame Bésame, 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 b Cuidado donde miras, cuidadito ahí Esto no es tiempo, en mi booty no es pa' ti No te molestes Quédate un poquito más For me, quédate Eso fue volviendo y más nada Solo quédate un poquito más Y bésame, bésame, bésame Quédate Quédate un poquito más Y quédate, quédate Me llamas a las cuatro de la mañana Para decirme que soy yo a quien amas Sabes, no mientas, no me veas más la cara Ya no te creo nada Ya una vez lo pensé Yo no me voy a morir de amor, no, no Alguien lo hará mejor que tú El día me está sonando y tu mentira voy borrando Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú, escribiéndome y llamando Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien Tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Durándote bien Tú me dejaste bien Sabía, yo sabía Que tu boca no iba con la mía Me advertía, no creía Y al final fuiste lo que decía Lo que tú me dabas no me falta Ya no estás pero no pasa nada Para otro día, vuelve otro día Yo no me voy a morir de amor, no, no Alguien lo hará mejor que tú El día me está sonando y tus mentiras voy borrando Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú, escribiéndome y llamando Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien Tú me dejaste bien Tú me dejaste bien Tú me dejaste bien Tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Llorándote bien Tú me dejaste bien Yo no me voy a morir de amor, no, no Alguien lo hará mejor que tú Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien Tú me dejaste bien Tú me dejaste bien Tú me dejaste bien Yo no me dejaste bien Yo no me quedaste bien Yo no me dejaste bien Yo no me dejaste bien Te juro me dolió más a mí Me confundí, andaba en la mía La mente perdí De aquí pa' allá, de allá pa' acá Esta es la vida que yo elegí Y también te elijo a ti Ya no hay duda, yo te quiero a ti A ti, por ti yo corro Voy y vengo amor, tú y yo juntos Los dos, no importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love, todo my love Ya no quiero ocultar Todo my love, todo my love Soñé que no me querías, menos mal fue una pesadilla Mando pa'l carajo el dinero Lo que quiero es amor del bueno, bueno Todavía no es tarde Para recuperarte Regresé pa' buscarte Que esté conmigo y nunca soltarte Fue muy larga la espera Pero el amor sabe la manera Que esté conmigo toda la noche Que nos alumbra la luna llena Quiero hacerte sentir Lo que nunca sentiste, amor Que no voy a ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ya no hay duda, yo te quiero a ti A ti, por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos, no importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love, todo my love Ya no quiero ocultar Todo my love, todo my love Quiero hacerte sentir Lo que nunca sentiste, amor Que no voy a ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ya no hay duda, yo te quiero a ti A ti, por ti yo corro Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos, no importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love, todo my love Ya no quiero ocultar Todo my love, todo my love Ya no hay duda, yo te quiero a ti A ti Que ya es, bebé Ya no hay duda, yo te quiero a ti Saibu, saibu A ti Y roto corazones, no con intención Y sé lo que se siente, a mí ya me tocó No querer levantarme, no parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada No veo telenovelas porque así no es la vida Quiero un final feliz pero no el mismo que te pintan Caerme, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Diferente Incluerente Incluerente Tal vez tú no seas el amor de mi vida O tal vez te vea el resto de mis días Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo Ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás Pues todo bien Y si estás Está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Me siento igual de bien estando sola Que acompañada No contestas Tienes cara de culpable Pero No contestas Espero que no te arrepientas Porque Mira, mira Ahora estoy por encima Dale Diles Que ahora estás Extrañándome Rezando pa' volverme a ver Imagina que Desde hoy voy a ser Tu peor pesadilla Ay, 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 ay Me verás todos los días Ay, 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 ay Extrañándome Rezando pa' volverme a ver Yeah Cuando es que vas a entender Que no eres lo que crees Y no te ves tan bien Pensarte ya sabía mal No entendí el porqué Y ahora Mira, mira, mira Mira como me miras No era mentira lo que presentía Estar sin ti Era el único salvavida Extrañándome Rezando pa' volverme a ver Imagina que Desde hoy voy a ser Peor pesadilla Ay, 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 ay Me verás todos los días Ay, 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 ay Extrañándome Rezando pa' volverme a ver A ser eje A, deje Mira como me río Desde que te dejé Carcaja A, deje Mira como me río Desde que te dejé A ser eje A, deje Mira como me río Desde que te dejé A, deje A, deje Mira, mira Yeah, yeah Te bajo en la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se nos dio Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser Tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Estoy de constancia No de velocidad Pero contigo Matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me tocas Tienes como aguita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solo tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los santos Si tú estás bien Yo también Estoy que cloto Como un TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas Que no salen en TV Si me ves temblar No te asustes No quiere decir Que no me guste Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No No Ey Ghetto Kids Ghetto Kids Chaos Chaos Ey, malo ¿Cómo te mueves a matarme? Quiero llevarte pa' otra parte No muero por tocarte Eso lo vuelvo interesante Tú me haces sentir tan sexy Cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy Termino encima de ti Ay, ya La baby quiere toqueteo Salteo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo Salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo Salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo Salteo, goteo, perreo Mami, doggy style A los nuto A los babmele Cuando fumo Tú estás fuera de un lugar Como en fútbol Y ponme la correa Como un fruto Ah, me matas guardaluto Hacia bikini, mini, mini Baby, diminuto Te voy a testar Hasta que corro por minuto Porque la forma Que tú te mojas La disfruto Cada que te veo Yo goteo por ti Si quieres ateo Te secuestro No te suelto de aquí Cada que te veo Yo goteo por ti Si quieres ateo Te secuestro No te suelto de aquí La baby quiere toqueteo Sateo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo Sateo, goteo, perreo Ay, papi, quiero toqueteo Sateo, goteo, perreo Ay, papi, quiero toqueteo Sateo, goteo, perreo Te tengo sudando frío Ay, qué lío Si me bajas la mano al tobillo Si rebota lo tuyo con lo mío Solo llama si quieres repetirlo Raka, taka Él siempre me marca Ser un 800 Me pongo bellaca Yo llevo a la lona Si la baby ataca Tú lo que quieres, chaka, chaka Ay, ya Cómo te mueves, mamá, también Quiero llevarte pa' otra parte Júgame muero por tocarte Él solo vuelve interesante Mami Tú me haces sentir tan sexy Cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy Ya La baby quiere toqueteo Sateo, goteo, perreo La vida quiere toqueteo Sateo, goteo, perreo Ay, pa' que quiero toqueteo Sateo, goteo, perreo Faba, mate Aguero te quiero toqueteo Sateo, goteo, perreo Fabrique, Fesce Fabrique Kios, bebe . Gueto Kids Capiques Mami Capiques Mami Mami Malo Pepitsu Mami Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote a tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros Ninguno lo va a hablar La noche Viva mamá A mí me gusta la cama Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas ¿Qué hemos pasado por ahí? Tú me conoces, yo te conozco Con radio sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote a tus besos Pa' poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros Ninguno lo va a hablar Lo que pasa entre nosotros Lo que pasa entre nosotros Si, yo te Themen 8 Desperté y algo pasó ¿Qué sucedió? El bajón ya se acabó Y no fue el bond Yo ando chillin' Pura buena pipe Ah, ah Siempre fluyin' Babe, I feel alive Ah, ah Dejé de esperar Lo siento Ya no pierdo más El tiempo Solo quedarán Momentos Que se volverán Recuerdos Si nos vamos pa' Cancún En la tela todo muu Si me extrañas, mira papi Yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue Desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi Yo no caigo, cáile tú Tus palabras están igual Ni me vienen, ni me van Ahora yo quiero playa, sol y mar No te claves No te claves No te claves Todo fine Dejé de esperar Lo siento Ya no pierdo más El tiempo Siempre fluyen Siempre fluyen El tiempo El tiempo Solo quedarán Momentos Que se volverán Recuerdos Si nos vamos pa' Cancún En la tela todo muu Si me extrañas, mira papi Yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue Desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi Yo no caigo, cáile tú Sé que me andaba buscando La verdad no sé pa' qué De regresar vete olvidando Aquí ya no se va a poder No necesito un hombre Que me compre todo Yo tengo con qué Quiere llevarme su casa Su cama Es lo único que quiere hacer Hoy cambió la situación Me llamaba a pedir perdón Desabonamos echándole Olvidar ese cabrón Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Compra tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Me tocó un mentiroso Me tocó un niñito que tenía todo Ahora no tiene nada No fui su jueguito Ahora pega de grito Porque me ve de rumba No quiero verte nunca Ya no te necesito Yo lo que quiero es fuego Yo lo que quiero un amiguito nuevo Yo tengo mi dinero Y logro lo que quiero Yo lo que quiero es fuego Un amiguito nuevo Yo tengo mi dinero Y logro lo que quiero Y logro lo que quiero Hoy cambio la situación Me llamas pa' pedir perdón Desabonamos echándole Olvidar ese cabrón Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Aún pa' tantas venenoso Si tengo que mentirte diría te extraño Te extraño Pero sé que el silencio te haría más daño Besos que se me olvidan como lo que sentía Algo me lo decía, otra bala perdida Besos que no se dieron, otros que ricos fueron Cara, pero primero Que llame nueve cero Que me traigan otra botellita Para cantar el sabor Con el con la pena se me quita Y si es la ropa mejor Sin que me hables de amor Por hoy puedes besarme hasta que nos calienta el sol Esa botella de tequila Me quita lo tranquila Hoy vas a hacer todo lo que mi boca tira Me siento sexy Me siento sexy Wait, wait, wait Que llame nueve cero Que me traigan otra botellita Para cantar el sabor Con alcohol la pena se me quita Y si es la ropa mejor Sin que me abren de amor Por hoy puedes besarme hasta que nos calienta el sol Esa botella de tequila Me quita lo tranquila Hoy vas a hacer todo lo que mi boca tira Que llame nueve cero Que llame nueve cero Que me traigan otra botellita Que me traigan otra botellita Que me traigan otra botellita Oh, que maldito flow Dale, ma, tírame un hello Como te llamas, I don't know Te miré y me pusiste slow Ay, baby, let me try Que bonito vestido trae Tú y yo vámonos por ahí Y a la fiesta le dices bye Uh, ese cuerpo me modelo Mami, quien te viera a pensar Aquí se encuentra en el cielo Con esa carita de ángel Y el color de tu pelo Esa noche ya tenía plan Pero por ti no cansé, no If you wanna dance with me Yo estoy puesto pa' lo que digas Yo quisiera saber si te gusto Como me gustas No había conocido a alguien Con ese swing que manejas Tú, manejas tú Y esa actitud que me mata Oh, que maldito flow Dale, ma, tírame un hello Como te llamas, I don't know Te miré y me pusiste slow Ay, baby, let me try Que bonito vestido trae Tú y yo vámonos por ahí Y a la fiesta le dices bye Quiero verte ya Bailar 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 Ocho días a la semana, ma Si pudiera yo te viera más Oh, Dios, que flow Brilla más que las estrellas, ma Ocho días a la semana, ma Si pudiera yo te viera más Oh, Dios, que flow Hay que disfrutar ahora Y una semana, ma Oh, que maldito flow Dale, ma, tírame un hello Como te llamas, I don't know Te miré y me pusiste slow Ay, baby, let me try Que bonito vestido trae Tú y yo vámonos por ahí Y a la fiesta le dices bye If you gonna dance with me Yo estoy puesto pa' lo que digas Tú Yo quisiera saber si te gusto Cómo me gustas Tú No había conocido a alguien Con ese swing que manejas Tú Manejas tú Y esa actitud que me mata If you gonna dance with me Y yo estoy puesto pa' lo que digas Tú Yo quisiera saber si te gusto Cómo me gustas Tú No había conocido a alguien Con ese swing que manejas Tú Manejas tú Y esa actitud que me mata Fue lindo Fue lindo Fue lindo mientras duró Fue lindo Pero ya todo se acabó Te pido Ya no me llames por favor Que sin ti yo soy mejor Que sin ti yo soy mejor Fue lindo Verte llorar como un cabrón Qué lindo Ahora tú sufres más que yo Qué lindo Qué lindo Ahora estás llorando Y yo perreando Bebé Pobre de la próxima Que caiga en tus manos Pobre de la tierra Por lidiar con humanos Como tú Como tú Cállate y no le eches la culpa a tu pasado Acepta que eres el peor Y que yo soy la mejor Mi cora se rompió Pero ahora estoy más fuerte Gracias a mi Dios Y a toda mi gente Ahora vivo tranqui Sigue mi ejemplo Vive la tranqui Olvidemos esto Yo te perdono Lo que me hiciste Pero te recuerdo Que el karma existe Yo vivo tranqui Sigue mi ejemplo Vive la tranqui Olvidemos esto Entra en mi perfil Presiona Dili Mantente lejos Que vive el despecho Fue lindo Fue lindo Mientras duró Fue lindo Pero ya todo se acabó Te pido Ya no me llames Por favor Que sin ti yo soy mejor Que sin ti yo soy mejor Fue lindo Verte llorar como un cabrón Que lindo Ahora tú sufres más que yo Que lindo Que lindo Ahora estás llorando Y yo peleando Y yo peleando Y yo peleando Y yo peleando Tus ojos me imitan a volar En tu cuerpo No tengo intenciones de dejarte escapar Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz Me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se encende Te vi a lo lejos brillar Fue tu voz lo que me hizo explotar Yo sé, nunca me imaginé que sería así encontrar mi destino Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz Me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se encende Dime qué fue lo que me pasó Nadando voy siguiendo tu mirada Dime que no, que no fue un error encontrarte Se fue la luz Se fue la luz Me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se enciende Dime que no, que no fue un error Me perdí en tu universo ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Tercera noche que le hablo a mi ventana Tercera noche durmiendo con la misma pijama Otra noche larga sin ti Te tengo pero no aquí Se siente feo estar así Yeah Tercera noche que te extraño Miro y miro el calendario No sabía que eras tan necesario Te quiero en mi escenario Ayer te busqué en mi cuarto Y tú como aislado No sé cómo explicarlo Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo Pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno Y tú no estás ahí Tengo visa pa' viajar Pero te ocupo a ti Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo amigos Tengo todo Pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos que quiero vivir Pero no, no llegan y estoy a punto de huir Lujos, carros, lujos, carros, lujos, brillo, fama, cama Todo me vale si no estás aquí Si no estás aquí Yo tengo todo, tengo todo Yo tengo todo, tengo todo Pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno Y tú no, no, no tengo a ti Pero no, no, no llegan y estoy a punto de huir No, no, no Me cogió un año sabático en el amor Y de mí veintitantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Me cogió un año sabático en el amor Y de mí veintitantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Y yo me quedo con eso Los pecados los rezo No meto el corazón Donde solo caben besos Hace mucho que no estaba como estoy Siendo yo viviéndolo Y sin importar lo que pueda opinar El resto está difícil Con este momento vuelva y te conteste Que te diga que sí, que sin ti yo no tuve suerte Cuando está lo contrario Me fui de vacaciones y estoy de aniversario Me cogió un año sabático en el amor Y de mí veintitantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Me cogió un año sabático en el amor Y de mí veintitantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Está difícil que vuelva A ser la misma de antes Si yo no creo que vuelva Que vuelva a enamorarme Está difícil que en este momento vuelva y te conteste Que te diga que sí, que sin ti yo no tuve suerte Cuando está lo contrario Me fui de vacaciones y estoy de aniversario Me cogió un año sabático en el amor Y de mí veintitantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Baby, dile al cantinero que me traiga dos Pa' brindar lo que fue lo de nosotros hoy Lo que pasó, pasó entre tú y yo Todo tiene su final, dijo la voz Me voy a perder un lugar donde ni la NASA me va a encontrar Voy a ahogar todo lo que sentí en el fondo del mar En el fondo del mar Me voy a perder un lugar donde ni la NASA me va a encontrar Voy a ahogar todo lo que sentí en el fondo del mar No me vuelvas a llamar Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a ahogar todo lo que sentí en el fondo del mar No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles No, por cocteles Ya estoy puesta para ver Con vestido y tenis night Ya no puedo esperar más Enredarme en tu cintura Ya no quiero aterrizar Que ni sé lo que me da Con tu aroma de versal Sobre la temperatura Solo hay que vibrar Sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más Disimular Tú me pones mal Cuando me bailas Solo de noche En la noche No me pones mal Cuando en la disco se dan las doce A las doce Cuando te pegas No puedo parar Es como una tortura Cuando me rozas Me pones mal Al borde de la locura No tengas miedo Yo quiero más Mírame así Te voy a llevar Un traguito pa' aquí Un traguito pa' allá Ya no puedo sentir Ni dejar de bailar Sofi, so high Ay, baby, come on Aquí besa Yo te digo cómo Al de espera Dime qué me quieres Y no volamos En la Mercedes Lo que quiero es comprar Te lo compro yo Si te lleves un shot No me damos dos Ya no hay más que hablar Solo vámonos O me puedes besar Cuando suena el coro Tú me pones mal Cuando me bailas solo de noche En la noche No me pones mal Cuando en la disco se dan las doce A las doce Ya no quiero aterrizar Que ni sé lo que me da Con tu aroma de versar Sube la temperatura Solo hay que vibrar Sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más Simular Tú me pones mal Cuando me bailas solo de noche En la noche Tú me pones mal Cuando en la disco se dan las doce A las doce Sofi, so high Ay baby, come on Sofi, so high Ay baby, come on Sofi, so high Ay baby, come on So sweet, so high, high, baby, come on Que ellos me ven Lo que tú no sabes, que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Lo que tú no sabes, que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Bellos, bebé, nadie sabe lo que pasa aquí Es que tú me gustas y yo te gusto a ti Que cuando me besas me haces sentir Que la luna es de que soy solo es pa' mí Acércate a mí, báilame así Que nadie lo vea, yo quiero vivir Mil aventuras al lado de ti Te veo donde siempre no puedo resistir Me tiene loquita, loquita Lo que tú no sabes, que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Y la paso pensando ¿A qué sabrán tus besos? ¿A qué sabrán tus celos? Estoy sintiendo tan intenso Y no sé, se para el tiempo Yo no me pierdo en cada momento En cada momento Bebé, si nos vamos a ver No puedo perder Tienes que entender Que tú eres pa' mí Que no soy pa' ti Que veo donde siempre no puedo resistir Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Que ellos me Desde el 21 It cayó Le han partido el corazón Se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón Y su novio ahora exnovio No vio su valor No lo vio No, 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 no Esta es la historia Ay, ya no va a sufrir Se arregla para ella Y no espera que digan que no Que sí, jugaron mucho con sus tiempos Vamos a sacarle el dedo medio a ese pensamiento Que el amor viene acompañado de sufrimiento Yo no te miento Todos merecemos algo bonito y sincero No necesita que le compren trago No, no quiere a nadie pa' darle hasta abajo Ella baila solita, ojitos cerrados Pa' olvidar el pasado Porque ella cambió Le dolió, le dolió, le dolió y le dolió hasta que lo entendió Oh, 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 yeah Que merece algo mejor Porque se cansó Oh, 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 oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó El novio se jodió Ni regalado le interesa La tiene clara la princesa Cambió su número Ya no le entran llamadas Volvió más dura Y a nadie le ve la cara Una curita y alcohol Fue todo lo necesario Ey Aunque le dolió demasiado Su cora ya lo está sanando Y no necesita Alguien que le compre el trago Porque tiene todos los poderes Se siente segura Ya nadie la detiene Tiene todos los poderes Se siente segura ¿Por qué? Porque ella cambió Oh, 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 oh Le dolió, le dolió y le dolió Hasta que lo entendió Oh, 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 yeah Que merece algo mejor Porque se cansó Oh, 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 oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó El novio se jodió Ni regalado le interesa La tiene clara la pinzeta No necesita de alguien más Solita está completa De los pies a la cabeza Por eso ahora está en su aire Y le va bien No le come cuento a nadie Sabe quién es Y bien sabe lo que vale Ya no ve la hora No tiene quien la joda No, por eso ahora está en su aire Y le va bien No le come cuento a nadie Sabe quién es Y bien sabe lo que vale Ya no ve la hora No tiene quien la joda Porque ella cambió Oh, 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 oh Le dolió, le dolió y le dolió Hasta que lo entendió Oh, 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 yeah Porque se cansó Oh, 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 oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó El novio se jodió Ni regalado le interesa La tiene clara la princesa La piti, la piti, la piti, saia Le, 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 le Que ellos bebé Hola, Nicole Y vuelvo a ver aquel Álbum de fotos Dentro del baúl Y en mi celular Y aunque la memoria se me llenaría Lo que es contigo no lo borraría Por más que te comenten que ya no me importas Y digan que vivo feliz desde que no estás Escríbeme, escríbeme Que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme Que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver Me dejaste sola e ilusionada Como un presidente nunca hiciste nada Ahora sueño esperando tu llamada Y nuestro cuento de hadas Porque a nuestro avión se le dañó la turbina Nuestro amor se quedó sin gasolina La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te extraño tanto que no te lo imaginas Porque a nuestro avión se le dañó la turbina Nuestro amor se quedó sin gasolina La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te extraño tanto que no te lo imaginas Escríbeme, escríbeme Que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme Que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme Que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver Donde diga que me quieres ver Escríbeme, escríbeme Que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver De ti ya me estoy cansando Hoy es el día en que tú y yo hablamos Es que yo no entiendo Me querías dañar Déjame decirte que conmigo No te va a funcionar Ya no hay na' Ya no hay más Yeah Yo recuerdo cuando te conocí Pero hace rato te desconocí Todas las mañanas despertaba feliz Pero hoy por la noche nunca estás aquí Y yo tan acá y tú tan allá Siempre es lo mismo y no valoras na' Dime si en esta siempre vamos a estar Esto lo tenemos que aclarar Dime por qué eres así ¿Por qué me haces esto a mí? Lo estaba evitando pero tenía que llegar Ay, tenía que llegar Ay, me querías dañar Déjame decirte que conmigo No te va a funcionar Ay, tenía que llegar Ay, me querías dañar Déjame decirte que conmigo De ti ya me estoy cansando Hoy es el día en que tú y yo hablamos Es que yo no entiendo Baby, tú no eras así Dime por qué eres así ¿Por qué me haces esto a mí? Lo estaba evitando pero tenía que llegar Súbelo nego Que ellos, que ellos me ven Eh, 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 eh Creo que no agarras el pedo No sirve una story Te faltan los huevos Pa' que te decidas si quieres conmigo Me quieres pa' luego Nomás le das vueltas Y me marcas bien pedo Por eso la nota mejor Ni contesto, ni te aplico el listo Ni te sigo el juego ¿Por qué siempre te haces güey? Si cuando nos vemos en las mismas fiestas Te malacopeas con cuatro cervezas Y me da vergüenza Pero pues te quiero Y siempre me quedo Aunque estés en el suelo Es una rutina que se mastigamos a veces Y luego luego No me marques, no me marques No me marques, no me marques Pero por favor No me marques, no me marques No me marques, no me marques Pero por favor Bitch, no soy segunda de nadie Bro, te quiero pero eres cobarde Muévete si no tienes nada que darme Y yo no pongo de mi parte No me llames, no me busques No, no, no Como un borracho Ya no te quiero No, ya no me gustas No, ya no te quiero No, ya no te quiero No, ya no te quiero No me marques, no me marques No me marques, no me marques Pero por favor No me marques, no me marques No me marques, no me marques Pero por favor Si, soy linda de más Cada que suma foto Tú le nunca puedes fallar Pero quiero Yo quiero más No como un pinche morro Que me cela Pero nunca fuimos nada No me llames No me busques No, no, no Borracho Ya no te quiero No, ya no me gustas No, ya no te quiero No, ya no te quiero Fierdete No me marques, no me marques No me marques, no me marques Pero por favor No me marques, no me marques Pero por favor No me marques, no me marques Pero por favor Si, soy linda de más Me quise un poquito pero te repite y me quise matar No me marques, no me marques No me marques, no me marques, pero por favor No me marques, no me marques No me marques, pero por favor Ay, dime si tú te vas hasta abajo conmigo Cuando se apaga la luz, no quiero que haya testigos La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé Te estoy esperando a las doce, ayosa por sentir el roce Loca, 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 si me besa en la boca, loca, loca Cuando tú me tocas, loca, loca, se me subió la nota Haciendo, pam, 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 pam En la disco, pam, 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 pam Yo te sigo, pam, 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 pam Un delito, pam, 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 pam Papi, dime si nos escapamos tú y yo Estamos en la disco, entramos en calor Te acercaste a mí, la nota subió, subió Tú me tienes presa cuando tú me besas Tengo todo el día dando vuelta en mi cabeza Me encanta que si es malo lo demás no me interesa Si no llegamos a la cama, resuelvemos en la mesa Bailando reggaetón, ton, 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 ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar Bailando reggaetón, ton, 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 ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar La gente ya te conoce Dicen que eres malo y no sé Estoy esperando a las doce Ayusa por sentir el roce Loca, loca, loca Si me beso en la boca, loca, loca Cuando tú me tocas, loca, loca Yo me subo la nota, nota Haciendo, mua, pa, pam, 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 pam En la disco, mua, pa, pam, 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 pam Un velito, mua, pa, pam, mua, pa, pam Aquí estamos solos tú y yo No le aflojes, me te presión Te bloqueo hoy la sensación Pero tú me lo haces mejor Bailando reggaetón, ton, 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 ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar Bailando reggaetón, ton, ton, ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar La gente ya te conoce Dicen que eres malo y no sé Estoy esperando a las doce Ayosa por sentir el roce Loca, loca, loca Si me beso en la boca, loca, loca Cuando tú me tocas, loca, loca Si me subo la nota, nota Noca, loca, loca Si me beso en la boca, loca, loca Cuando tú me tocas, loca, loca Si me subo la nota, nota Caballero Only hits music, baby Cometí un error Pero me sirvió Ve mi cara Ahora ya no somos nada Cometí un error Pero me dolió Ve mi cara Ahora ya no somos nada Estoy viendo Disney solo ahora Llamo pa' ver si la cosa mejora Pasan las olas como pasan las horas Y el frío que hace solamente lo empeora Sigo extrañándote esa mirada Que me hacías enamorada Me la he pasado escuchando baladas ¿Qué te sucede? Me dicen mi mamá Y es que me Ey Me dolió, me dolió Pero esto me sirvió Ey Oh, oh Tengo que aceptar Que Me dolió Pero ya estamos en un lugar Mejor Lo soy Oh, no, oh, oh Oh, no, oh, oh Oh, no, oh, oh Oh, no, oh, oh Yeah, yeah Hace tiempo que no te pensaba Hoy dando vueltas Entrando en mi cama Abrazo el recuerdo Cuando me abrazabas Antes tu cuerpo Y ahora un alma No te confundas No quiero volver Nuestro futuro Es cosa de la guerra Sé que en tus ojos Yo hice llover Ahora se me duele Pero se te perdí Pregunto ¿Qué sentirías Si en la noche o en el día Me encuentras Oh, yeah, yeah Y hace tiempo me dolió Y tu recuerdo se quedó Y me enseñaste lo que es amor Estoy mucho mejor Y es que me Me dolió, me dolió Pero esto me sirvió Tengo que aceptar Que me dolió Pero ya estamos en un lugar Mejor lo soy Oh, no, oh, oh 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 Oh, no, oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 Siempre pa' ti, siempre pa' ti, yeah, yeah A veces siento que te quiero Oh, pero sé que no debería Yeah, baby, te voy a ser sincero Oh, te quiero fuera de mi vida Yeah, ya no me vuelvas a llamar Para decirme que cambiaste Que ya nada va a volver a ser igual Tú bien sabes que al final Tu lado dulce resultó ser pura sal This is a remix Pura sal, yeah Deja de llamarme en la madrugada Que te quede claro, no quiero nada Aquí la puerta ya está cerrada Que tú de mí ya no eres nada Ya aprendí, yeah, yeah Todo estaba mal y no lo vi, yeah, yeah Por querer salvarte me perdí, yeah Y ya no me importa No estoy pa' perder el tiempo Que la vida es corta Y te deseo lo mejor en tu camino Y aunque en el mío nada más no te imagino A veces siento que te quiero Oh, pero sé que no debería Yeah, baby, te voy a ser sincero Oh, te quiero fuera de mi vida Ya, ya no me vuelvas a llamar Para decirme que cambiaste Que ya nada va a volver a ser igual Tú bien sabes que al final Tu lado dulce resultó ser pura sal Pura sal, yeah Uno, dos, tres Pese que estás tirando el día Bájate, baby Esa nube te vas a caer O te gusta volar Te gusta creer que no es Peter Pan Te vas a estrellar Y ves en un cuento No soy de estar Azúcar y flores y muchos colores Ahora estoy contando opciones Deja de inventar relaciones En tu boca tengo bombones Yo ando relaj aquí en la playa Y tú dando lío Escucha mis canciones y estás dolido A veces siento que te quiero Oh, pero sé que no debería Baby, te voy a ser sincera Oh, nunca estuviste en mi vida Ya no me vuelvas a llamar Para decirme que cambiaste y que ya nada Va a volver a ser igual Tú bien sabes que al final Tu lado dulce resultó ser pura sal Pura sal, yeah Quédate con esa sudadera que te di Créeme que ella no la quiera Y tampoco te quiera a ti Yo quiero que tú también Sustas lo que yo sentí Tengo muy llena la agenda Para estar pensando en ti Oh, yeah Feliz pero con el corazón roto Ese, ese line, yeah, yeah Con lo que vine This is the remix Pura sal, yeah Como un tamaguachi jugaste conmigo Y cuando te aburriste me dejaste en el olvido Sedienta y muriéndome de frío Volviste preguntando si podíamos ser amigos Pero no quiero más la contigo Te gusta lo que traje Y todo mi blindaje Hecha para los de 18 en adelante Con accesorios que hace que te encante Te quiero aunque me hayas elegido por mi empaque Vente conmigo y divirte a unos contratos Matando el tiempo, viéndonos chat De vez en cuando la pantalla no es obstáculo Para sentir el vínculo Cuando estamos mirándonos Entonces es por tu circuito Y aunque yo fui dicha para ti Ya no sé qué más se hace para hacerte feliz En tu juego me perdí Fuiste tú el que me hizo game over a mí Como un tamaguachi jugaste conmigo Y cuando te aburriste me dejaste en el olvido Sedienta y muriéndome de frío Volviste preguntando si podíamos ser amigos Pero no quiero más la contigo Pusiste más excusas que pusiste ganas Pusiste poco empeño y pusiste drama Ahora que estoy tranquila Eso te aniquila De ti no quiero nada Tú me agotaste la pila Yo, yo contigo quería subir de nivel Te buscaste otro modelo y me mandaste a la naquel Tú siempre en modo avión y yo pegada al cel En tu papelera terminaron mis emails Baby, baby, I don't wanna fight Mi cora no es un juego como si fuera Fortnite Borraste nuestra data de tu corazón Fuiste el impostor de nuestra tripulación Baby, baby, I don't wanna fight Mi cora no es un juego como si fuera Fortnite Borraste nuestra data de tu corazón Fuiste el impostor de nuestra tripulación Como un tamaguachi jugaste conmigo Y cuando te aburriste me dejaste en el olvido Sedienta y muriéndome de frío Volviste preguntando si podíamos ser amigos Pero no quiero más la contigo Con tamaguachi jugaste conmigo Y cuando te aburriste me dejaste en el olvido Sedienta y muriéndome de frío Volviste preguntando si podíamos ser amigos Pero no quiero más la contigo Don't need no fake love, baby Ya no estoy pa' ti La bolsa es de Chanel Destapando Moet No me deslumbran los brillos Así no me vas a temer Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Una chica como yo no consigues donde sea Esa labia tuya ya no me marea Nunca me dice nada y ahora me das pelea Consigues tu otra tonta que todo te lo crea En el cuello tengo hielo, hielo Cuatrocientos en el pelo, pelo Otros miles en el suelo, suelo Y yo siempre vuelo a nuevo, nuevo Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Conmigo ya no pega Ese papel de galán de telenovela A mí nadie me cela Te falto mucho filo para tanta tela Tengo bien nado el corazón, corazón No estoy pa' flores ni tampoco pa' amor Antes era mala y ahora soy peor Y ya no caigo con cualquier picaflor Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Mentiroso ya no quiero Como si te conociera de otra vida Porque solo con mirarte créeme Ya sabía que serías dueño de mi corazón Si vieras que no soy de las que siempre se enamoran No era mi intención mirarte como lo hago ahora Pero es que contigo todo es tan distinto No puedo dejarte de pensar Vayamos a un lugar lejos del mundo Dejemos que este amor no siga el rumbo Porque contigo yo voy a donde vayas Porque contigo no me hace falta nada Me gusta estar enamorada y todas las noches en pijama Abrazadita de ti Porque contigo disfruto cada día Es que me encanta tener tu compañía Yo quiero besos de tu boca Yo quiero besos de tu boca Y aunque digan que estoy loca Yo me quedo junto a ti Contigo si me iría al fin del mundo Contigo yo comparto mi futuro Contigo si Contigo si Es el ayer Al estilo de los viejos tiempos Conquistar talento Conocer toditos tus talentos Yo solo te pido este momento Y si tú me pides el futuro Yo contigo me lo invito Tú mi compañera de esta vida Cómplice de nuestras tonterías Prometo cuidarte Completar tu viaje Y llegar a donde el corazón decía Vayamos a un lugar lejos del mundo Y que el corazón nos marque el rumbo Porque contigo yo voy a donde vayas Contigo no me hace falta nada Me gusta estar enamorada y todas las noches en pijama Contigo abrazadita de ti Porque contigo disfruto cada día Y es que me encanta tener tu compañía Yo quiero besos de tu boca Y aunque digan que estoy loca Yo me quedo junto a ti Contigo yo me iría al fin del mundo Contigo yo comparto mi futuro Contigo si Contigo si Porque contigo yo voy a donde vayas Contigo no me hace falta nada Y que tú estés enamorada Y por las noches en pijama Abrazadita de ti Porque contigo disfruto cada día Y es que me encanta tener tu compañía Yo quiero besos de tu boca Y aunque digan que estoy loca Yo me quedo junto a ti Contigo si Y me iría al fin del mundo Contigo yo comparto mi futuro Contigo si Si es contigo Solo contigo Solo contigo estoy bien Contigo si Si es contigo Solo contigo Si no es contigo Si pudiera devolver el tiempo Hasta ese último momento en que te vi Quiero que sepas lo que siento En ese momento no te pude decir Es que las últimas palabras No fueron las mejores Daño a los corazones Nuestras malas intenciones Y no te dije la verdad Y no te dije la verdad Y no te dije la verdad Pues por mucho que te quiera Ya no vas a regresar No sé Si conmigo tú piensas volver Dime qué es lo que tengo que hacer Para poderte convencer Y en mis brazos volverte a tener Sé que te hablaron mal de mí Te hablaron mal de mí Pero esta noche escúchame mami Tú eres mi once once La única chica que me conoce Por la que pierdo el sueño en la noche La que yo quiero pa' mí Todita pa' mí Tú eres mi once once El único chico que me conoce Por el que pierdo el sueño en la noche El que yo quiero pa' mí Y tú 기�o pa' mí Quisiera saber qué es lo que estás haciendo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nooo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Cuántas veces dejé el mensaje en escribiendo? Necesito saber ¿Cómo te fue? Si estás mal o bien Extraño tu piel Tus besos de miel, un castigo perderte Tú eres mi once, once, el único chico que me conoce Por el que pierdo el sueño en la noche El que yo quiero pa' mí, todito pa' mí Tú eres mi once, once, la única chica que me conoce Por la que pierdo el sueño en la noche La que yo quiero pa' mí, todita pa' mí Si pudiera devolver el tiempo Hasta ese último momento en que te vi Que ellos me ven Hit by yo Es el diamante latino Dímelo bebé Only hits music Cuando yo te veo pasar Todo el cuerpo se me eriza Será tu caminar O será tu sonrisa Y dime qué me hiciste pa' tenerme así Pa' tenerme así Que si te veo pasar solo pienso en ti Baby yo te pienso todo el día De todo esto eres la energía La inspiración de mi melodía Y tengo que decirte que Baby yo te pienso todo el día De todo esto eres la energía Dime si te gusto como tú a mí Como tú a mí Como tú a mí Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Toda una sirena Te entrego mi vida Si tú me lo pides yo no fallo Si no estás conmigo me desmayo Si hablo mal de ti Estallo Tú no eres del conejo Tú eres de este gallo Esa latina está como desea Cuando ella camina La ven y dos se marean Todos ya saben que soy El tatuado que rapea No ocupo estar en el lugar Para que todos me vean Y crew Muévelo, dímelo Todo esto es pa' ti Pésame, dámelo Piénsalo y di que sí Muévelo, dímelo Todo esto es pa' ti Pésame, dámelo Piénsalo y di que sí Baby yo te pienso todo el día De todo esto eres la energía La inspiración de mi melodía Y tengo que decirte que Dime si te gusto como tú a mí Como tú a mí Como tú a mí Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Baby yo te pienso todo el día De todo esto eres la energía Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Tú, tú, tú Tú eres la energía Lo que yo buscaba Lo que yo pedía Si está lejos el motor se enfría Recuerdo no había nadie Cuando yo ya te seguía Dame más amor y menos peros Me firmaba en un par de ceros Te quiero por estar primero Hoy te voy a dar todo el mundo entero Baby si me besas Si me besas Así es que pierda la cabeza La cabeza Baby si me besas Así es que me ponga a traviesa Quiero no sé qué, no sé qué Eh, eh No sé que se me erice la piel Eh, eh Quiero no sé qué, no sé qué Y lo nuestro es real Hasta la muerte como a nuevecito Dime si te gusto como tú a mí Como tú a mí Como tú a mí Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Baby yo te pienso todo el día De todo esto era la energía Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Te quiero a ti Me urge hablarte Ay, qué nervios me dan Pero voy a animarme Una noche yo te pido a ti Y saber un poco más de ti Sabes la tiradita a mí Toma mis manos y excedes No, oh, oh, oh Tu flow es un relámpago Muy lejos de mis cálculos Coge los vuelos y nos vamos Pa' galápagos Tú eres mi sirena Mami, yo soy tu náufrago Llegas a la disco Así que todos te vean Y mi corazoncito Mi bombón bombea Con esos pasitos Mi flow tartamudea Por eso me sonrío Cuando voltea Dime si te gusto como tú a mí Como tú a mí Como tú a mí Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Baby, yo te pienso todo el día De todo esto era la energía Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Es tarde para pedir perdón Perdón Fallaste Adiós Tú te fuiste de mí Y tuve que sobrevivir Olvidarte no fue fácil Pero sigo aquí Y ahora que volviste Y que estoy con alguien Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Ya no quiero nada contigo Ya le puse fin a ese capítulo Lo que digas ya me da lo mismo Si quieres podemos ser amigos Ya no quiero nada contigo Siento mucho si te arrepentiste El café se enfrió cuando te fuiste Y ahora somos muy felices Ya no quiero nada de nada contigo Déjame seguir con mi camino Ya no quiero nada de nada contigo Déjame seguir con mi camino No me busques más Ya te di bloquear Please déjame en paz Búscate a alguien más Me la cagaste cuando estabas conmigo No me busques más Ya te di bloquear Please déjame en paz Búscate a alguien más Quita esa carita de arrepentido Tú te fuiste de mí Tú te fuiste de mí Y tú hay que sobrevivir Olvidarte no fue fácil Pero sigo aquí Y ahora que volviste Y que estoy con alguien Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Ya no quiero nada contigo Ya le puse fin a ese capítulo Lo que digas ya me da lo mismo Si quieres podemos ser amigos Ya no quiero nada contigo Siento mucho si te arrepentiste Que el café sufrió cuando te fuiste Y ahora somos muy felices Ya no quiero nada de nada contigo Déjame seguir con mi camino Ya no quiero nada contigo Déjame seguir con mi camino No me busques más Ya te di bloquear Please déjame en paz Búscate a alguien más Me la cagaste cuando estabas conmigo No me busques más Ya te di bloquear Please déjame en paz Búscate a alguien más Quita esa carita de arrepentido Fernanda Que ellos me ven Only Kids Music Justo cuando más lo necesitaba Llegaste a mi vida Y no lo esperaba Cómo agradecértelo Que por ti no se cerró el telón Siempre ante la gente disimulaba Pero yo por dentro me derrumbaba Cómo explicártelo Contigo la esperanza regresó Le diste vida a mi ser Qué suerte que te encontré A mi lado te quiero tener Por siempre, siempre Junto a mí yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Todo lo que busco Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Puedo mirar Le diste vida a mi ser Qué suerte que te encontré A mi lado te quiero tener A mi lado te quiero tener Por siempre, siempre Junto a mí yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Por siempre, siempre Junto a mí yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Puedo mirar Música Quieren que sea una muñeca y no diga nada Quisiera todo y que comiera callada Que por la vaca muere el pez no tenga interés En ser un títere, na 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 eh Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que siguiera todo y que comiera callada Que por la vaca muere el pez no tenga interés En ser un títere, na 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 eh No tengo interés en ser de tu cuadro Por la vaca muere el pez pero no es de tibura Lo que hablen mal de mí me tiene sin cuidado Que le copio aquí ni me maquillo demasiado Ya está muy grandecito no cree Como pa' querer llamar la atención La lealtad de Miss Kenny ni nunca la va a poder comprar tu show Borran el canal no van a entender Que yo siempre tuve ese control Presiono un botón, hago otro Y otra vez, supero el millón Pronto llamarán y llorarán para volver El mundo ofrecerán pero no me va a convencer Algunos de ustedes que me quedan a entender Que si me cierran la puerta yo les cuento la pared Me acusaron hasta de jajajajaja hackear El teatro que montaron solo me hizo carcajear Me acusaron hasta de jajajajaja hackear Son millones de Kenny ni nadie nos puede parar Quieren que si una muñeca y no diga nada Que siquiera puedo ir que comiera callarla Que por la vaca muere el pez no te interés En ser un títere ananananana eh Quieren que si una muñeca y no diga nada Que si hiciera todo y que comiera callarla Que por la vaca muere el pez no te interés En ser un títere ananananana eh Nadie me va a detener de cumplir mis sueños Llegué hasta donde estoy a base de empeño Visualice el éxito hoy hago el diseño Yo no soy de las que aprendo papi Soy de las que enseño Tiene mucha sonrilla que parece Que todos ellos aman lo podrido Mi fan y yo sumo que verdad Algo que tu y los tuyos no han podido Tiene los seguidores claro pero nunca has tenido el estilo La sangre fría siempre derretirnos Mil lágrimitas de cocodá Muchos quieren meterse a mi vida privada Es un teléfono descompuesto, info distorsionada Voy lo pensando dos veces pues ya nadie me para Parecen monedas yo ya vi su doble cara ANANA AI DIQUE CRIS mettas A los que creyeron en mí a pesar de todo, mil gracias Y para los que se han alimentado de mentiras Desde hace un buen tiempo, mis niñas Es hora de ponerles a dieta Sigo, sigo aquí, no sé cuántas nieves comí Preguntándome si estás feliz Ya que tus amigos te reclaman Que me extrañan Lástima que ahora yo te odio Ya murió, ojalá pierdas hasta tu cartera Porque yo te odio Ya murió, ojalá entiendan No somos ni amigos Por más que lo evitas, sé que siempre me recuerdas Síguelo intentando, pero no creo que puedas Tu mami siempre escribe, me dice Que me ama y tu papá te regaña Porque me dejaste ir Me dejaste ir Yeah, que ahora yo te odio Ya murió, ya murió, ojalá pierdas hasta tu cartera Porque yo te odio, ojalá Ojalá entiendan No somos ni amigos Te deseo, ojalá entiendan Te deseo, ojalá entiendan Te deseo mala suerte Y que salgas un martes trece No se cuantan No se cuantas ni ves con mi No se cuantas ni ves con mi Pero hay preguntándome, citándome si es Ok No se cuantas ni ves con ellos Que ellos te ven Pero hay preguntándome que ellos te ven Mi corazón en un triturador Más pasión de la que le cabe al contenedor Y ahora soy como la voz de una generación El Dios no, vaya don que Dios me dio Ahora que estoy en llamas comparto calor Pa' los que me quitaron frío ya cumplimos la misión Misión, soy la punta del obelisco Como un asterisco el destino se me cruzó En el micro soy un león No hay tiburón que pueda soportar mi arpón Supernova, pesos, artistas de cartón El único que me ganaría sería yo si tuviera un clon Will Smith en Your Robot Llegué sin avisar como paro en el corazón Del futuro como Trunks El MVP de la historia Dime Mr. James Lebron Luces, cámara, acción En mi cabeza no hay ninguna división Sube la presión pero no aflojo Que se cuiden si despierto el tercer ojo Las palabras siempre embonan amor pa' mi zona Si rapeo o se incendia el Amazonas Su moda ya pasó, lo mío no pasa de moda Siempre quise ser lo que soy ahora Hoy el fuego me llueve dentro Dentro, dentro, dentro Y aunque el mundo me quiera apagar Soy la luz que brilla en la oscuridad Algo me guía como Isis La evolución después de la crisis Nazco de una situación difícil Concentrado en el fuego, Leo Messi Original lo que mi mente origina Tengo trucos que tu cerebro no imagina Vibras, vibraciones que dominan Soy Kobe sobre la bocina Presente, siempre mentalmente ausente Mira fría con la sangre caliente Soy el puente, del templo al temple Una misión desde que salí del vientre Hoy el fuego me llueve dentro Dentro, dentro Y aunque el mundo me quiera apagar Soy la luz que brilla en la oscuridad ¿Wir te violuyante? Soy la luz que brilla en la oscuridad No es una response Gracias.